¿Sabes por qué usar el app de TVN Noticias? Porque así siempre estarás informado de lo que hace noticia en Panamá y el mundo. Te enterarás de primero de las noticias de última hora con una notificación. Además, es la única herramienta que te da el poder de ser un reportero y elevar tus denuncias. Y en fin, la información siempre estará a la distancia de un clic. App de TVN Noticias. Vive informado.